Hola, soy Don José y desde hace muchas décadas vivo aquí, en la zona Volcanes. A través de los años crecí rodeado de más árboles, de animales y de mucha vegetación. Ah, qué tiempos aquellos, llenos de mucha paz y tranquilidad. También fui testigo de los primeros pasos de los humanos, por estos senderos de Popo Park. Recuerdo mucho a Bronito, Sebastiáncito, Natalia y Ari, unas niñas y niños que jugaban a mi alrededor. Yo también reía con sus juegos. La verdad me encantaba que me visitaran. Entonces quise ser agradecido con su inocencia y alegría, y me dispuse a hacerlo. En agradecimiento, les regalaba sombra mientras jugaban. Durante sus juegos me regalaban dióxido de carbono y yo les soplaba oxígeno para que siguieran jugando con mucha energía. Absorbía el agua a través de mis raíces y la devolvía al ecosistema para favorecer la humedad. También ayudó a controlar la temperatura de forma pasiva. Aumento la fertilidad de los suelos. Soy refugio de muchos animalitos. Con mis raíces, también disminuyo la erosión. Ah, también mejoró la infiltración y retención del agua. Y es que los niños y las niñas deben tomar agüita después de jugar. En fin, doy muchos servicios ecosistémicos. Pero a veces, o casi siempre, mi vida no les importa a los humanos. He sido testigo de la tala y derrumbe de mis compañeros árboles. Árboles que también brindaron sombra para las y los caminantes. Yo te respeto. Yo te quiero. No me tales. Ayúdame a vivir. Atentamente, un árbol. 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 Atentamente, un árbol.